Con los directores, mi intención también era poder ir recorrer a algunos lugares que no están centralizados acá dentro de la sala, pero desde ayer, que cuando ingreso, por ahí después la demanda es esto, ¿no? Pero ahí tratando de también atender a los vecinos, entonces como que bueno, esto hace que demore un poquito más de tiempo más de lo que uno piensa, pero bueno, creo que hemos charlado justamente con el intendente Juan Pablo Galleri, y que está un poco en la modalidad de trabajo que vamos a intentar a partir de ahora. Bueno, suerte entonces en la gestión y esperemos que tenga éxito. Muchísimas gracias, yo quería invitarlos para el 16 de marzo, que se va a estar haciendo esta jornada, que luego ya van a tener entrevistas con esas personas que van a informar, pero bueno, esta jornada de reflexión para la prevención de la violencia hacia las mujeres, que se va a desarrollar el miércoles de 10.30 a 16 horas, yo creo que es un tema... ¡Gracias!